Vamos a besarnos en mi cuarto enfrente de ella Arta, hoy es el momento de hacer una locura ¿Pero cuál es esa locura? Una muy, muy top Lo que pasa es que a mi hijo estamos hablando así porque Andréita no nos escucha Porque ya dije en anteriores vídeos que Andréita llama para antes de escuchar Por lo cual, no se entera de nada Pero explícame la broma, Ejía Ahora te la cuento, ahora te la cuento ¿Qué cojones? Andréita, si ves esto, te quiero Ejía, explíqueme rápidamente la broma Va a ser una locura, mira Te explico, vamos a hacer que tú ligas conmigo delante de ella Imposible, imposible Ejía, esta es otra estrategia tuya para que yo deje a Andréita para que tú salgas conmigo Y no voy a aceptar, no Siempre haces lo mismo, tío Lo único que quieres es que yo deje a Andréita y que tú estés conmigo No, la verdad es que no Vale, entonces, ¿qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué pretendes con esto? Hacemos eso delante de ella para el cachondeo Es que todo lo tuyo siempre es cachondeo Y al final terminaremos juntos otra vez Que es una broma No, no es una broma Pero ahorita, tío, porfa, después de todo lo que hemos vivido tú y yo Oww Madre mato, tío, es que Andréita, si ves esto Yo lo siento muchísimo, pero... Lo único que digo, Mafia Rusa Es que hoy vamos a hacer la broma más tocha De Youtube Así que lo único que quiero es que todo el mundo se suscriba al canal Pulsando el botón rojo para que se convierta en gris Para llegar a esta meta de aquí Y 30.000 likes en este vídeo No sé qué opináis, Mafia Rusa, pero yo creo que es que Ejea está enamorada de mí Porque es que ya no tiene novio y siempre, siempre Siempre está como jugando conmigo Y ahora mismo es que lo único que quiere hacer Es aprovecharse de mí para demostrarle A Andreita que ella está enamorada De mí para que Andreita se enfade Y dejemos nuestra relación y quedarse ya conmigo Pero yo Andreita si ves esto lo único que quiere hacer Es solo una broma ¿Vale Andreita? Solo una broma Vale tienes que entrar a la habitación Y hablar con Andreita pero Con una condición, mantén Distancias, o sea disimuladamente Como que mantengo la distancia con ella Si pero te hablas, no te ajunten mucho Claro, claro, o sea disimuladamente que ella note Que hay como un pequeño desinterés pero no mucho Vale pues toma yo te doy la cámara Yo pues como tengo una cámara De seguridad en mi cuarto pues lo veréis Todo igual Madre mía de la que se va a liar ¿Este peluche? ¿Dónde? Pa' mí, pa' mí, pa' mí ¿Qué pasó? Nada es que es bueno Está ahí muerta el asco en mi cuarto Madre mía La que se puede liar Ay, está, mira, es fastidio Me acerco más, así habla Ya, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Que quiero estar con la peluche, tío Yo siento tan chill ahí a tope ¿Qué pasa? Que quiero estar tumbado No, pero tú ponte ahí porque si no no te veo ¿Por lo que no bebes? No te veo, coño, te voy a dar normal Es que luego voy a te girar yo el cuello para verte No te estoy viendo No, yo ni yo, yo aquí, yo aquí De hecho me lo voy a poner aquí, ¿vale? A ver ¿Por qué te alejas? No me alejo, que simplemente quiero estar con la almohada Me pongo ya aquí a tu lado, ¿no? Que no, porque si no, no puedo verte bien Es lo que no entiendes Que no voy a estar girando el cuello para partir Vale, dale, tampoco hace cuatro manos, así Pero que no te va a dar normal No, vale Fíjate ahí chill de paseo Ya está Tiene que mantener distancias Es lo importante Voy a lanzar los peluches porque es que si no Se lo estaba jugando Yo también Así que yo diría que yo me voy a dormir, ¿eh? Aquí ¿Ya que has venido entonces a dormir? Sí, ¿por qué no? Es que esto es mi cuarto En plan, no es tu cuarto y eso Bueno, también es el mío No Pasa aquí más horas que tú Vale Oye, que estás besoso, ¿qué te pasa? Quiero dormir y me estás molestando ¿Te te estoy molestando? Está No, Heidi, me voy a dar otra habitación, ¿vale? ¿Para por qué te vas? ¿Parta? Perfecto, perfecto, perfecto Le he dicho que me voy a poner a dormir Como que ella se ha acercado hacia mí Y de repente He dicho pues me voy a dormir a otra habitación Y se ha quedado super rayada El segundo plan Es como que le prepares un almuerzo Sí, sí, vale, perfecto Sí, sí, pero la cosa es que cuando Estés a punto de dárselo ¡Pum! Se te caiga Pero es que tengo todas las cosas de desayunos y todo ahí Así que, sí, sí, en plan tú distraele Te voy a meter ahí ¿Has visto lo que hay en la cocina? ¿Eh? ¿Has visto lo que hay en la cocina? ¿Qué hay? Ven ¿Vale? Estoy flipando ¿Qué pasa? Hay un bicho así de grande En plan culo de arayo Que yo me acabo con el resto Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Vale, voy a cerrar el testillo Perfecto, vale, perfecto, chicos Mafia rusa, quiero que absolutamente Todo el mundo se suba pulsando el botón rojo Para que se suba un video tan gris Porque es que la que estamos liando en este video No es absolutamente nada normal Y Anderita se está rayando muchísimo Por lo cual, vamos a ir aquí Y justamente en esta zona que está un poco desordenada Tengo todas las cosas de desayunos Pero lo que vosotros no sabéis es que a Anderita Le encantan estas galletas Ponedme en los comentarios si a vosotros también nos gustan o no Por lo cual, vamos a coger un par de estas galletas Unas diez Tenemos, sabemos, un poco de chocolate Vale, podemos coger unas patatillas de estas Y yo creo que con estas tres cosas vamos súper sobrados Pero claro, me falta... me falta un plato No os preocupéis, amigo El ruso siempre tiene platos en su cuarto Mafia rusa, comentadme más bromas en los comentarios Porque es que me encanta hacerle oro más a Anderita Anderita no se habrá enterado de que yo he entrado al cuarto Por lo cual, creo que ella estará ahí Vamos a empezar a prepararle el almuerzo Vamos a echarle primero unas patatillas por aquí Como le gustan mucho las galletas de dinosaurio Pues a ver si las puedo abrir con una maldita mano Ay, ay, mirad chicos Que Pipa quiere un poquillo de cocilla Ay, 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 ay Pero bueno, Pepa, pero bueno Es que... ¡Ah! Come comida, come comida Pero bueno, chicos Aquí la cerda importante es Anderita Vale, se lo vamos a poner así guapo Que no te voy a dar... ¡No, no, no, no! ¡Ah! No te voy a dar más ¡Para! Vamos a ponerle este dinosaurio por aquí Este por aquí Vamos a ponerle justamente las cosillas estas por aquí Toma, Pepa Toma un dinosaurio entero Para ti, para ti, para ti Y bueno, estos dinosaurios Pues tampoco se los vamos a dar Porque están reventados Vamos a pasar por la parte Que le gustan a todas las chicas El chocolate, básicamente Vamos a poner este trozo de chocolate por aquí Este trozo de chocolate por aquí Y yo creo que está perfecto ¡What! Nos ha recompuesto todo el plato Literalmente Carlita Que es la mejor amiga del mundo Así que... Estoy bastante nervioso por hacer esto Pero bueno Habrá que limpiar el suelo después Vale, chicos Están justamente por ahí Ahora tiene que salir Egea Y le reventaremos este plato En la cabeza a Anderita Bueno Voy a ir a... Morar las plantas Vale, perfecto Arreglar las plantas Le he dicho Madre mía que eres la peor del mundo Literalmente Me voy a esperar un minutillo Para traerle esto, ¿vale? Nada, está literalmente... Anderita Hola Es que te preparamos un plato Porque... No, no, quédate ahí Quédate ahí Antes de darte... ¿Qué es para mí? No, no, antes de darte lo... No, no, quieto Tú siéntate, tú siéntate Porque es que me siento un poco culpable Al... Bueno, pues a lo que ha pasado... No te preocupes Hace 20 minutos ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Ay, sí... ¿Qué es lo más... Lo que más te gusta de aquí? El chocolate... El chocolate, ya os lo decía, amigos Ya os lo decía El chocolate siempre funciona Cuando quieras Puedes ir a cogerlo Uy, ¿qué has hecho? ¿Por qué lo tiras? Se me ha caído... Joder Alta O sea, al menos el chocolate no se ha ido en el plato ¿Qué? Se me ha... Alta Cuidado Se me ha caído, bueno Vale, voy a limpiar el plato, ¿vale? ¿Por qué tiras el chocolate si estaba yendo el plato? Hostia Es que no hay más No sé, Anderita Yo... Me voy... Lo siento Se ha quedado súper, súper rayado O sea, le tiro el plato Va por así ¡Pum! Bien, Egea Ahora sí que se va a poner... Es que... ¿Qué plan tienes? El último, ¿vale? Estar atento Yo me voy a sentar aquí Sí Tú lo que tienes que hacer es llamarla Vale Y ya se vendrá aquí Y estaremos los tres sentados en el sofá Ay, claro Yo me sentaré contigo, ¿no? Vale, Egea, perfecto Es que nos compenetramos Vamos En tres segundos ya estamos compenetrados Así que Egea Tú te tendrás que sentar en medio, supongo Y yo voy a por Anderita Eh, Anderita Que a ver, que ya sé que la estoy cagando en el día de hoy Pero no sé Vamos al sofá a estar chile un rato Pero estás bien Sí, hombre Sí, hombre, que estoy bien Sí, hombre, que estoy bien, Anderita Vamos al sofá tuyo y ya está Sí, hombre, estás demasiado raro No, te lo juro O sea, es que yo me noto bien Sí, o sea, lo normal, ¿no? Me sirven para no ir a mí Ay, no, no, cuidado Eh, ¿qué tal? Espera, que dejo la cámara aquí Porque si no me va a molestar un poquillo Bueno, ahí está Arta, tío, te puedes acercar más a mí Y deja de cusar Llevas un día muy claro conmigo Y ahora retumbas encima de ella así como si nada Pero ¿por qué has tocado ahí tanto, tío? Esto te lo has buscado tú, Arta Esto te lo has buscado tú Joder No, no, no Tengo que hablar con ella, tengo que hablar con ella ya Es que me falta lo último ¿Qué es lo último? Beso ¿Qué beso? Nos tenemos que dar un beso ¿Qué? O sea, que tú me quieres dar un beso ahora mismo enfrente Al panorama Eh, Mafia Rusa, espero que dejéis un montón de likes Que todo el mundo se haya suscrito al canal Y que lleguemos a esta meta Porque es que me quiere dar un puto beso Enfrente de Andreita Pero bueno, si hemos empezado con esto Se tiene que acabar Habrá que acabarlo Vamos a besarnos en mi cuarto enfrente de ella ¿Seguro? Sí Eh, para ¿Qué hacéis aquí ahora? Eh, pues si... Si me lo entiendo, venía a hablar lo que ha pasado ¿Habrá vosotros? Sí Ya lo he visto todo Nada, Andreita, Andreita Porfa, quédate ¿Qué estás exagerando, Pile? Pues nada, chicas No sé Yo... ¿Qué queréis que os diga? No sé, tú sabrán, ¿qué has hecho? No, yo no he hecho nada Yo tampoco he hecho nada de otro mundo ¿Cómo que no he hecho nada? O sea, después de boquetear Y luego te pones tú encima de ella Y yo, ¿qué, tío? No, yo tampoco Es que no entiendo nada ¿Qué estás exagerando? Que no estoy exagerando nada Yo lo he visto todo Primero, que me viene aquí Y se separa de mí Luego, que rompe un puto plato Y luego se pone ahí ¿Qué coño haces? ¿Por qué lo están mirando así? Y más fierrosa, si queréis ver la continuación Y el beso que me da Ejea Enfrente de Andreita Quiero que absolutamente todo el mundo vaya A la primera línea de la descripción Y descubra lo que ha pasado Y la que se ha liado ¡Suscríbete al canal!